que hay en toda España. Vamos con más datos de ese importante avance que destacábamos hace unos minutos. Científicos españoles han descubierto la clave para saber cuánto puede vivir un ratón calculando la velocidad a la que envejecen sus células. El trabajo se ha hecho en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y ha durado unos tres años, el tiempo que viven los ratones. Si las células se desgastan en exceso, nuestro cuerpo se vuelve más vulnerable a todo tipo de enfermedades. Es de interés buscar marcadores de la velocidad de envejecimiento, ya que el envejecimiento de las células y de los organismos es el mayor factor de riesgo para cualquier enfermedad, incluido el cáncer. La clave de esta investigación está en los telómeros, que están al final de los cromosomas protegiendo el ADN celular. Cuanto más cortas sean estas protecciones, menor será nuestra esperanza de vida, porque envejeceremos más rápido. Los ratones que acortan sus telómeros más rápido, los que acumulan sus telómeros más rápidamente, viven de media un 30% menos y además desarrollan cáncer y envejecimiento antes. Es decir, que nos está dando una indicación de la velocidad de acortamiento. Aquellos que los acortan más lento son los que más viven y los que terminan desarrollando enfermedades, obviamente, pero más tarde. Telómeros que se acortan por factores hereditarios o por otros, como el estrés. La investigación se ha realizado por primera vez en mamíferos. Hasta ahora solo se había probado en pájaros. El sistema modelo donde se estudian la mayor parte de las enfermedades humanas son los ratones. Por lo tanto, este ha sido un paso importante hacerlo en mamíferos, en ratones, ya que es mucho más fácil de trasladar estos descubrimientos a humanos. Un importante avance que tardará en probarse en humanos, ya que las mediciones tendrían que hacerse durante 80 años, que es la media de lo que suele vivir el hombre. Ya se puede comprar en...